¿Qué es la vida de la vida? Esos son de los seres excepcionales de una sociedad, son la gente que se diferencia, la gente que ofrenda lo que tiene y dice, mira, por una patria, por salir de una dictadura, en el caso que voy a hablarles, por salir de la dictadura trujillista, por encaminar este país a la democracia, porque se creía en otros propósitos, en otra forma de vivir, por dignificar, por vivir más decentemente como gente. Dicen, bueno, yo me pongo adelante y si recibo un tiro, recibo un tiro, pero estoy ahí delante. Eso no lo hace todo el mundo, eso lo hace poca gente. Y una de las gente que se arriesgó de ese modo y sobrevivió en ese intento, pero muchos de sus compañeros murieron en el camino, fue Mayovane Fargas. Fallecí este fin de semana, fue miembro del 14 de junio, llegó a República Dominicana junto a un grupo de héroes que vinieron a confrontar con la dictadura trujillista. Fue un movimiento que perdió militarmente, Trujillo les derrotó, la fuerza aérea y el ejército los masacró. Muchos de sus compañeros muy jóvenes, entonces, gente que tenía posibilidad de estudiar aquí o fuera del país y que decidió embarcarse en este proyecto de carácter político para confrontar con una oprobiosa dictadura, terminaron su vida en la cárcel de las 40. Quedaron siete sobrevivientes y ya ahora, por estos días, solo nos quedaban dos. En el caso dominicano, Mayovanet de Onao y todavía está Delio Gómez Ochoa, con quien pude conversar en el día de hoy, vive en La Habana, en Cuba, y pude tenerle vía telefónica y conversar con él. Mayovanet falleció y mucha gente ha ido a rendirle honores y ha dicho su opinión sobre lo que fue su vida, una vida que no vivió posteriormente pasando factura, todo lo contrario. Vamos a escuchar cómo se expresa Bandera. Mi tío sobrevivió, Trujillo no lo pudo matar, y digo de esa manera, porque cuando él iba, para que lo iban a matar, él y un compañero iban a la fila para fusilarlo, apareció un periodista del New York Times, y aquel periodista sacó una foto que corrió el mundo entero, que entonces Trujillo tenía que obligatoriamente presentarlo vivo, para que vieran que él no lo había fusilado, ya estando preso. Mayovanet llega al panteón de los inmortales, ese es su lugar. Yo como hermano menor de Mayovanet, me siento extremadamente orgulloso de tener un hombre con ese coraje, con esa entrega. Se lo llevó, pero fue un héroe, uno de los más grandes, porque al enfrentarse al gobierno de los Trujillos no era fácil. Ahí está, Mayovanet falleció, en su ciudad tenía un cáncer de estómago, le había imposibilitado, le había hecho difícil la vida en los últimos tiempos. Ahí tienen ustedes a sus parientes, y bueno, una parte de la clase política dominicana pasó para rendirle honores, irá al panteón nacional, los restos de Mayovanet. Me voy dejándoles con el himno del 14 de junio. Una de las últimas quejas, hoy me lo decía Altagracia Salazar, que pudo conversar con Mayovanet, y que lo último que él le dijo, la última conversación que sostuvo con ella fue diciéndole que esa parte de la historia de la República Dominicana no está en los libros de texto. Una buena parte de la historia reciente de la República Dominicana está excluida de nuestras escuelas. Los jóvenes desconocen cuánto ha costado esto de poco, difícil, pobre, pero a fin de cuentas un sistema diferente al que teníamos entonces, que mataban a la gente por lo que decía, por sus ideas, por su palabra. Y es bueno que los jóvenes sepan eso. La historia dominicana en los libros de texto se queda ya en cuando vino Colón y llega hasta la invasión haitiana y cuando se libera la independencia y de ahí no pasa. No dicen nada de conocer el oprobio de la dictadura trullista, de lo que todavía hay, de esa herencia de autoritarismo que se dejó este país y de movimientos tan dignificantes como lo fue el 14 de junio. Por eso les dejo con el himno al 14 de junio. Mañana nos encontramos aquí, yo, una servidora Edith Febles, les agradezco. Y como saben estoy aquí por unos días sustituyendo al señor Marino Zapete, que disfruta de unas merecidas vacaciones. Hasta mañana. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Y con su sangre doble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes, que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Y con su sangre doble encendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio, que Dios bendijo, que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes, que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, tu dios la testa nacional. 14 de junio, tu dios la testa nacional. 14 de junio, tu dios la testa nacional. Tus mártires están en el alma popular. Hermanas, vía mal, heroínas sinigual. Su grito vibrante es el grito de la patria inmortal Llegaron llenos de patrios y de pavo artístico Enamorados de un puro ideal Y con su sangre sangraó en su interior La llama a busca de la libertad Su sacrificio que Dios bendiga La patria entera glorificará Como homenaje a los valientes Que allí cayeron por la libertad La patria inmortal La patria inmortal La patria inmortal La patria inmortal